bueno amigos estamos en un vídeo con shabra hagan cocina acabada dale ahí a x bueno estamos en overcook juego que regalaron el playstation plus el año pasado digo este mes pero ya sabéis que yo soy el año siguiente así que vamos a ver qué tal le hemos hecho un nivel tenemos que cocinar mi amigo no tiene ni puta idea de nada donde cojones hay que hacer para vale hay que meterlo en la sartén la olla quita hambre quita y qué pasa coges coges va solo ahí me cago en el perejil ah vale no me deja a valer plato cuando te meto en el perejil que hace que es una la olla como que la olla esto va aquí no si no si acaba de meterlo no no si parto hay que lavar los platos sucios en un fregadero ah vale ahora voy a entrar voy a apretarlo en medio no 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 es esto hay que lavar los platos sucios que platos sucios no hay platos ahí y tal ah está siempre en medio no me deja lavar nada ah que cojones hay que hacer como que platos necesitas mierda hay que llevarle el plato esto hay que lavar está lleno de mierda como tu está lavado hombre esto aquí y ahora que hay que llevar esto aquí pete es un inútil hombre ay dios what the fuck hay que llevar eso no cago a ver esto lo hay que coger donde hay que meterle el plato ya está y ahora el plato para acá ah jajaja no te veras que cojones de juego es durísimo es durísimo es muy chungo el juego me parece un poco un poco es normal parece chungo coge la mierda coño madre mía que tengo que coger coger una coger una pero habla bien no aquí la gente está flipando todo el día gritando como locos tío el club de los elitos pero ponga eso ahí colega van una hora para poner eso estoy en ello no me va que estas haciendo hay que cocinarlo en el fuego dios hay tío esto que va aquí voy a hacer otro tienes una cara de tonto que bueno mira tu como la tuya no como que no es de un corte porque eras tonto hay que hacer 3 luego 3 1 2 3 que estas haciendo ah voy a decirles mira el plato de los señores el plátano patatitas y limones si hicieras algo estaba en ellos ah saca el tiempo coge uno que esta ahi hecho es un armado es un armado es un armado es un armado ahora hay que alucinar los gilipolles este juego mas chungo que este ay no se hace nada no se hace nada es mas chungo que esta resolución a para ti caga con dios me robo el plato ahi a vamos a romper el cable es mi cable dos estrella a las asas un nuevo chef albondiguillo a la señorilla bueno siguiente nivel chicos mcs en el primer nivel conseguimos las tres estrellas esto es un segundo nivel ah no que ya quería por qué no es que si no tuviera el subnormal ¡A lo mejor no le hago rápido! Vale, tú estás a un lado y yo a otro, así que tú tienes que pasarme la droga. ¡Eso no! ¡Pasa rápido! He comido, he comido. ¡Adiós! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me la pasas ahí? Tomates y limones, patatitas y limones. ¡No me pasa lo mismo! ¡Pasa patata! ¡Ay, mierda! ¡Me cago en Dios! ¿Esto dónde va, aquí? ¡Mierda! ¡Acaba! ¡Joder, calla! ¡Deja el puto estricto de pasacosas! ¡Acaba, hombre! ¡Qué asco de tío, de verdad! ¡Cara el platos, tío! ¡Hay que mover! ¿Qué hay que hacer? ¡Saca eso de ahí! ¡Enruqueo! ¡Vas a matar! ¡Aaah! ¡Qué mierda! ¡Eso es el tío! ¡Jajajaja! ¡No me cuques, tío! ¡Sobrecocinado! ¡Ay, me da igual! ¡Eso es el tío del juego! ¡Hazle chiringo! ¡Hazle chiringo! ¡Hazle esto sale de mí, del logro de mierda! ¡Pero hay que cocinar bien las cosas, hombre! ¡Esto pa' la mierda, no vale pa' nada ya! ¡Tu madre sí que no valía y tampoco servía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Trae platos, hostia! ¡Está ahí, me cago en mí! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Esto lo tengo que meter aquí! ¡Va a tomar por culo! ¡Lo hay que sacar ya que tú eso, coño! ¡Que te ha quemado eso! ¡No te ha quemado, lo mata tú! ¡Ay, Dios! ¡No me deja! ¡Y ahora qué? ¡Hay que ponerlo en el plato, no! ¡Cago en Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué hay que hacer? ¡Cagarme en tu padre! ¡Llévalo ahí al fondo! ¡Ah, bueno, no! ¡No! ¡Llévalo ahí al fondo! ¡Tiene que ponerlo en el plato! ¡Tiene que ponerlo en el plato! ¡No me deja! ¡Cago en Dios! ¡Esto no voy a tirar! 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 ¡Esto no voy a tirar que no lo comen ni dinero de lugar! ¡Esto no voy a tirar! ¡Haz tres tomates! ¡Tres tomates, joder! ¡Se me pasaron los tomates, tío! ¡Voy! ¡Venga, vamos a hacer unos tres, tres juntos! ¡No me deja, puta! ¡Vale! ¡Vale, a cocinar! 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 Ay que soy tonto esto no es el plato, esto es aquí. Va, rápido. ¡Otra nuez! ¡Pasa nuez! ¡El plátano coño! ¡El plátano! ¡Pasa nuez! ¡Pasa nuez! ¡Pues estoy atendiendo a cocinar! ¡Buh! ¡Hicimos uno! ¡Dios! ¡Hay que hacer tres tomates otra vez! ¡Ya vamos a menos diez puntos! ¡Pfff! ¡Menos diez, tío! ¡Uno! ¡Necesito un plato! ¡Las dos! ¡Va a ver que está ahí en la firma! ¡Coño de puta! ¡Es que no te se desorganizar, eh! ¡Para, hombre! ¡Que eso no está! ¡Que falta un tomate! ¡Que no lo pongas ahí! ¡Que falta un tomate! ¡Voyte un tomate rápido! ¡Ahí está! ¡Métero ahí! ¡Hay que cocinador! ¡No sabe coger los ingredientes! ¡Tres tomates, tú! ¡Ven en el terreno, en el suelo, en el plato! ¡Hay que grabarlo aquí, joder! ¡El plato! ¡A ver! ¡Cuadrado! ¡Ay, dios! ¡Ya lo hago, ya! ¡No te pregunto! ¡Ay, madre de cristo! ¡Madre de cristo! ¡Que suspendemos! ¡Suspendemos el exame de chef! ¡¡¡¡MIERDA!!! ¡Tapasura de juego! ¡Uf! ¡No te las tomates, tío! ¡Estoy por tu paz! ¡Salve el plato! No sale el plazo Falta uno, tío, el tomate No lo coge, va para aquí y no lo coge Voy a grabar el plazo Puta Bueno, gente, es lo que hay ¿Una estrella? Bueno Oh, una estrella, bueno, pues es lo que hay, chicos Y nada, el juego de cocina Recomendación no jugar con un amigo Que tenga síndrome de Down Para poder hacer el nivel ¿Qué tienes que decir al respecto? ¡Adiós! Pues eso Ya sabéis, like, sub, donadme en Patreon Y eso, tío Pasadme dinero y Suscribciones, likes, compartid Donadme vuestras herencias Y a todos por favor